Derechito al vicio La segunda, no, 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 no La tercera temporada de Kauyasama Ultra romántico Esta serie de tintes psicológicos De tintes escolares, de tintes seinen Es una serie de comedia bastante copada Con mucho, mucho drama Y mucho romance Y muchos momentos kawaii Donde vas a decir por qué Es que no empiezan a salir estos dos Pero bueno, ya va a arrancar la tercera temporada Y esperamos que haya una resolución Que haya varios giros O que se concrete algo romántico Pero bueno, no todo es romance en el anime Claro que no También vamos a ver la cuarta temporada De Date Alive Una serie que fue producida por el estudio Geek Toys Pero viene de una novela ligera Y sí, este tiene tintes románticos Tintes escolares, de arem Y de mecas para disfrutar Pero, pero, pero Si hablamos de romance Parece que esta temporada va a tener mucho romance Entre ellas nos encontramos la serie kawaii Da que es ya Nae Shikimori-san La cual es una serie donde El protagonista acaba de salir con la chica que más le gustaba Acaba de salir con la chica que más quería Shikimori es la chica perfecta para el tierna Divertida, muy sociable Pero, él va a estar descubriendo Como Ella tiene una personalidad mucho más dura Mucho más potente Mucho más Oscura Cuando está como novia Esta serie ha sido Producida por el estudio Dogakobo Proviene de un manga Y lo pueden encontrar Su edición impresa Por Kodansha Comics Pero, pero, pero El amor continúa ¿Por qué en abril hay mucho amor? ¿Por qué en abril hay mucho amor? Vamos a ver la segunda temporada de Rikei Gakoi No, Chita, no De Soumaze Chitemita Heart Donde, otra vez Los científicos van a probar Que el amor existe Que el amor puede ser algo más Que solamente sentimientos Y es algo más químico Pero bueno, van a estar probando Como es el amor Y esta serie Provino de un De un manga web De un web manga Así que seguramente Ustedes pueden encontrar en internet El resto de los episodios Para adelantarse Lo que verán en esta segunda temporada Pero bueno ¿Qué otra serie más Estuvimos esperando? Bueno, acá ya bajamos un poquito El lado del romance Acá ya vamos un poquito más A lo que son los isekais Y nos encontramos con Konsuki no Gekokuyo Shisho ni Naru Tame ni wa Sudan wo Eran de I Remazen Terrible nombre A ver si lo podemos repetir de nuevo Konsuki no Gekokuyo Shisho ni Naru Tame ni wa Sudan wo Eran de I Remazen Buenísimo Esta Tercer temporada De Konsuki Para los amigos Ha sido producida Por el estudio A Shadow Viene de una novela Ligera Donde la protagonista Regresa O la protagonista Re Vive en un nuevo mundo Y se vuelve una adecta A los libros Va Ella es una adecta A los libros Pero entonces Tiene que recrearlos Tiene que darle lectura A este mundo Y está bastante bueno Es bastante pasajero Realmente Es un slice of life Fantástico Así que lo van a disfrutar Con esta tercera temporada Pero Hablando de mundos Hablando de isekais Esto no es un isekais Claro que no Pero si es un mundo alternativo Un mundo Donde la guerra fría Nunca terminó Estamos hablando Del estreno Que podría decir Uno de los más esperados De abril Que es Spy Family Spy X Family Es una serie Donde el protagonista Twilight Es un agente secreto Que para poder Preservar La paz Entre el este Y el oeste Se tiene que infiltrar En el campo enemigo Con una familia Ficticia Para poder acercarse A quien puede Despertar Una nueva guerra Sin embargo Dentro de esta nueva Familia ficticia No les puede contar Su plan No les puede decir Bueno soy un espía Para eso va a dotar A una pequeña chica Bastante divertida Que el no sabe Que tiene poderes mentales Que puede leerle la mente Y La chica Con la cual Decide quedarse Es una tremenda Asesina Así arranca todo Así arranca la serie Y tío Es muy cómica Es muy Que te puedo decir Es muy confortable Tiene estas cositas Tío Que los personajes Son adorables Los personajes Son divertidos Y todo va a ir así Muy rápido Escalando Así que Vamos a ver Vamos a ver Si pueden salvar A Ostania Que es el nombre Del país Que tienen que proteger O si su misión Va a fallar En esta primer temporada Producida por el estudio Cloverworks Y WIT Studios Y ustedes ya saben Lo que es WIT WIT es calidad WIT es todo Lo que está bien En el anime Así que Vamos a estar esperando Muy ansiosos La primera temporada De Spice Family El manga Lo pueden encontrar Acá impreso En la edición Argentina Si no también Pueden encontrar Una edición Norteamericana A ver Que más nos encontramos Bueno Se viene la segunda temporada De Machikado Masoku Chuchon Sería Chuchon Chuchome Bueno Es una serie Cómica Basada en un Forkoma Y no son mangas Cómicos Que en cuatro cuadritos Ya te cuenta una historia Ya te hace reír Entonces Este es Life of Life Producido por Jaycee Está bastante bueno Se los recomendamos Y en esta segunda temporada Seguramente lo van a disfrutar Pero bueno A ver Tenemos un par de series Que ya no son Ya no son Es Life of Life Ya van para otro lado Por ejemplo Nos encontramos con Katsuki Shisama Tadaima Isekai Eo de Kakechu Es una serie Es una serie Isekai Donde el protagonista El protagonista Que es un experto en videojuegos Termina Termina cayendo dormido Frente al APC Para despertarse Dentro del propio juego Que estaba jugando Pero como un esqueleto Ustedes ya vieron Overlord Ustedes ya vieron Overlord O series parecidas Pero bueno Entonces Él despierta como un esqueleto Y tiene que volverse a equipar Ser poderoso Tienen que Volver a recuperar O sea Tiene que Volver a ser Ese personaje Del juego Pero Buscar una forma De vivir Siendo un esqueleto Buscando Una forma De tener Un grupo Un party Y bueno No terminar En un conflicto enorme Que tienen estos juegos Porque sabes Sos un esqueleto Te van a atacar Siempre Y bueno Entonces Esta serie Donde el protagonista Se llama Ark Nos recuerda mucho A Overlord Solamente que Tiene un poco Más de acción Va Tiene acción Y tiene algunos momentos Graciosos Esta serie A ver Se ha impreso En Seven Seas Entertainment O sea Lo tiene editado En inglés Pero proviene De una novela ligera Y fue producido El anime Por Hornets Y el estudio Kai Del estudio Kai No recordamos Ninguna serie Particular Pero Bueno Es un Isekai Más Que podemos Disfrutar Ahora si Nos encontramos También Que se viene Black Rock Shooter Downfall Regresa Black Rock Shooter Después de Tanto tiempo No sabemos Si es muy esperada No sabemos Si este nuevo proyecto O es una remake O es una continuación Pero bueno Fue producido Y acá me sorprende Bastante Fue producido Por Bill Woody Animation CG Así que No sé El nombre me indica Que va a tener Mucho CG Va a tener Mucho CG Y puede Funcionar O puede que no Eso Lo tenemos Que Tendremos que esperar Pero se estrena Acá nada más El 3 de Abril El 3 de Abril Ya vamos a Ver su estreno Y A ver También nos encontramos Con una serie Miren Siempre Siempre Generacionalmente Hay series Que repiten El formato De De contarte Que hay detrás De un equipo Deportivo Que hay detrás De un Spokon Siempre Dentro del Spokon Van a ver Como hay varias series Que son Futbolistas O son Basquetbolistas O son Béisbolistas Que en Japón Es repopular el béisbol Tienes que saberlo Y acá entonces En esta ocasión En esta era Nos encontramos con Aohashi Donde veremos A Shito Aoi Que es un pibe Que sueña con ser Un gran jugador De fútbol Y que quiere meterse En las grandes ligas De Japón Entonces vamos a ver Como él va a estar Luchando a la par De sus compañeros Para poder Ir a las nacionales Para poder ir Ganando los torneos Está bastante bueno Está bastante bueno Y proviene de un manga Así que Pueden encontrar Aohashi El manga Ya sea online O en su edición Original Que es la japonesa Después nos vamos a encontrar Con una segunda temporada De Love Live Nishigasaki Kawaguen School Idol de Koukai Segunda temporada Lo cual Si ustedes conocen La franquicia de Love Live Si conocen a sus personajes Si le encanta la música Le encantan Estas divas Lo van a disfrutar Un montón Lo van a disfrutar Como nunca Pero bueno Acá ya volvemos Hacia otro género Nos vamos por el género Del Seinen Vamos con una temática Más histórica Más militar Donde La serie Kingdom Estrena su cuarta temporada Este 10 de abril Así que Quienes lo estuvieron esperando Van a estar Más que felices Con esta cuarta temporada De Kingdom A ver Después Después Hay algunas series Que son muy memes Hay series que vos decís Bueno Esto va a ser muy gracioso Subamente me vas a reír Pero que no la estás esperando Así con tanta emoción O por ahí Las terminás viendo Solamente por la waifu Sabemos que sos Uno de esos Sabemos que sos uno de esos Claro que si Entonces Te podemos recomendar Entonces la serie Goiwa, Sekai, Sefuku, Novato De La nueva serie Que se estrena en abril Es una serie sobre Un mundo donde hay villanos Un mundo donde hay Diferentes razas Y donde hay diferentes Diferentes luchadores De la justicia Y de la maldad Donde Vamos a ver Que el líder Del escuadrón Gelato 5 Fudo Va a conocer A Desumi Va a conocer A una de las pequeñas Las llaman Minions Pero son como Secuaces Secuaces de la organización Gecko Que es una organización De villanos Que quiere dominar el mundo Y ellos van a pelear Se van a encontrar Varias veces Pero van a terminar Saliendo Van a terminar Queriendo ser Tanchadas juntos Pero bueno Mientras tanto Todo el mundo Se están peleando Sus bandos Los buenos Contra los malos Pero ellos quieren salir Y digo La waifu Es sobra Es una comedia Es una comedia Romántica Así que Si disfrutaste Muchas series Solamente por una waifu Vas a querer Divertirte con esto Vas a querer ver Koigwase Kaisei Fuku Noato D Pero bueno Vamos a ver Que en el anime Nosotros Romance Ya se dijimos Anteriormente Y es así como Nos encontramos Con Podemos decir Que hay un poco De amor Pero hay mucha Psicología Hay muchos enredos Hay mucha Maquinación En la tercer Y final Temporada De Magia Record Maho Jojo Madoka Magica Gaiden Que por fin Van a terminar Esta Esta segunda Historia Como ustedes saben En Madoka Hay varias líneas Alternativas Hay varias historias Que puedes encontrar En los mangas Pero La Madoka original Es una serie original De anime Que luego fue adaptada A las mangas Y lo mismo ocurre Con Magia Record Maho Jojo Madoka Magica Gaiden Si bien Esta basada En el videojuego Móvil En el videojuego Que podías encontrar En tus dispositivos Móviles Creo que al día de hoy También lo podes encontrar En PC En su formato Japonés En el servidor Japonés Pero Esta serie Plantea cosas Que no están en el juego Toma algunos recursos Pero Es una serie original Así que por fin Va a terminar Por fin vamos a ver La conclusión Después de esas dos temporadas Que terminaban Re abiertas Pero re geniales Y vamos a ver Si puede tener Un final feliz Puede tener Un final feliz Después de que El universo Este ha Roteado Y hecho de brujas Eso lo veremos A continuación En este abril En este abril Donde terminará Magia Record Madoka Magica Gaiden Pero bueno Con sus amigos Pero va a ser traicionado Y es así como Después de esta traición Todos Tanto él Como sus amigos Van a participar De un juego Misterioso Donde Vamos a ver Si se pone a prueba La amistad de cada uno Si se pone a prueba Lo que realmente son Entre ellos Y bueno Es una serie Que tiene algunos tintes Psicológicos Un poco de Seinen Pero Más que nada De misterio Más que nada De misterio Y con algunos detalles Todo esto proviene De un manga Así que Me llama un poco La atención Pero no creo Que sea de esos animes Que se lo recomendés A todo el mundo Después bueno Vamos a ver Que se viene Se viene Se viene Otro Isekai Pero ¿Vieron que? Se separan los animes De Isekai Con los Isekai De videojuegos Es como un subgénero Que también tomó Mucha relevancia Hace bastantes años Pero se separan A ambas cosas Porque en una Vos por ahí Aprendes magia Y en otra Vos por ahí Aprendes a chitear Es como Un tecnicismo Lo que los separa Realmente Y gracias a los Isekai De videojuegos Se revivió un poco El género del Isekai Pero bueno Nos vamos a encontrar Con el juego Otome Game Sekai Wama Ni Kibishi Sekai De su Donde El protagonista Me encanta Cuando los protagonistas Son oficinistas Siempre ponen ahí Al oficinista Siempre ponen Al Salary Man Ahí como protagonista Es buenísimo El oficinista Le va a enriquear En un mundo De citas En un mundo De videojuegos Donde vos tenés Que levantarte A todas las chicas Pero Él es una chica Entonces Él tiene que Usar todas sus armas Todas sus habilidades De gamer Para poder salir Y vivir una vida Tranquila En este juego Donde Va a tener Muchas rivales Va a tener Muchos Chabones Tirándoles Encima Vamos a ver Que es una serie Divertida Producida por el estudio Engi Y está basada En una novela Ligera Bueno Muchos 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 Ya no es un isekai Claro que no Pero Tiene más o menos Los tintes Los tintes Mágicos Los tintes Medievales Los tintes Demoníacos Nos encontramos Con la serie Shiyo Saikyo no Daimago Murabito A Tensei Suru Donde El protagonista El rey Demonio Barbatos Ha vivido Una vida Muy longeva Muy poderosa Hasta que en un momento El decide reencarnar Y reencarna Muchos años Más tarde Para volverse Perfecto Para ser El ser Completamente Perfecto En fuerza Y en habilidad Pero este mundo Este mundo moderno Es mucho más débil Es mucho más pacífico Entonces El Con este nuevo nombre Ar Va a tratar De tener Su propio harén De volverse Nuevamente De la El tipo Más poderoso Mientras que Algunos Algunos reyes Algunos héroes Van a tratar De ir detrás De su cabeza Es una serie Obviamente The slice of life Pero con algunos tintes Que vos vas a poder Rescatar del género Muchos Muchos Referencias Del género Y si Ha sido impreso Por Jem Press En su edición Anglosajona Y el estudio Encargado del anime Es el estudio Blade Y Silver Link Silver Link Me suena De varios animes Así que Vas a poder disfrutar Una serie más Basada en una novela Ligera Después 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 Hay series Que como lo dijimos Anteriormente Representan siempre Un género Teles Spokken Spokken Siempre Siempre se mete Con un deporte Conocido Pero hay otras Que tratan de abarcar Un deporte Más 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 de nicho Por así decirlo Hay series de badminton Hay series de motociclistas Hay series de skaters No De skaters Sí Hay de skaters Pero Pero no sé si eran Spokken Sencillos Y tenían poderes Pero Entonces En esta temporada Nos vamos a encontrar Con Dance Dance Dancer Donde El protagonista Al ir a ver A su hermana En un recital De ballet Él termina Engachándose Con un pibe Que estaba ahí En el escenario Con un pibe Que realmente Sabía Hacerlo En el escenario Porque se le dice así Y él va a quedar Encantado No con el pibe Sino con el arte Sino con el arte Del ballet Vieron como Bart Simpson Que sabía ballet Algo así Entonces Después Después de que Algo malo le ocurra Porque esta serie Es dramática Esta serie no es Tan efusiva Tan feliz Él va a querer Retomar su pasión Por el ballet Vieron como En esos momentos En la vida En el que vos decís Bueno O me la paso Vendiendo en el placer O realmente Pongo una tienda De no sé De videojuegos Y hago lo que quiero Es exactamente eso Es ese El espíritu De esta serie Que ha sido Producida por el estudio Mapa Y vos sabés Que Mapa Es calidad Así que Esta serie Que tiene un poco De poco Aunque tiene bastante Drama Y va hacia un público Seinen Hacia un público Un poco más adulto Está bastante recomendable Pero sigue siendo Una serie De nicho A ver Que otras series Más nos podemos Encontrar Bueno 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 Hay una comedia Fantástica Una comedia Fantástica De aventura Con toques de acción Llamado Llamado Conoskiller Mendokusai ¿Dónde? Vamos a conocer A Carla Una pequeña Elfo oscura Clérica Que quiere investigar Cómo poder hacer Skills Pero Skills Skills contra Uff Oh dios Esto ya lo veo Bastante copado Esto ya lo veo Bastante copado Va a empezar A probar Todos sus skills Contra un espadal Llamado Alvin La van a pasar Re bien Y está basado En un manga Y decime Una elfo oscura Llamada Carla No te llama la atención Entonces no sé Por qué estás viendo Anime Pero bueno Va a ser Fue producido Por el estudio Shumondo Y si se estrena Ahora en abril Se estrena ahora En abril Mientras vos estás Abriendo tus conejos De pascuas Esos que están Cada vez más caros O que cada vez Tienen menos relleno Mientras vos abrís Uno de esos Vas a estar viendo Conohiller Mendokusai Así que Lo vamos a anotar Vamos a tenerle Nuestra lista Para verlo Si o si Pero bueno Ya nos quedamos Allá en una parte Donde parece que Nos estancamos En la parte De la comedia Porque se viene La serie RPG Fudousan Donde Después de unos años De que el rey demonio Después de 15 años De que el rey demonio Haya sido derrotado Vamos a conocer A la pequeña Jotone Que se graduó Del colegio Para volverse Una maga Y va a afiliarse Al real estate Al estado real Del RPG Donde Ella O sea Básicamente Ella se va a meter Al gremio Para poder seguir Estudiando Para poder seguir Siendo una maga Y para poder ejercer Con el resto De su parte Donde vamos a conocer A la Demi-Umana Fah Vamos a conocer A la Pre-Furia Y a la Soldada Retira No recuerda A otras series También del mismo estilo Pero Es una serie de comedia Es una serie de comedia Producida por el estudio Dogakobo Y que Está basado En un manga Así que Está bastante bien Bastante bien Pero Sigue siendo La comedia pura Hablando de comedia Nos encontramos Con la serie Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi Donde Conoceremos A varias ninjas De un clan Que está Totalmente aislado Del mundo Un clan Muy cerrado De ninjas Donde Son todas mujeres Y odian a los hombres Odian a los hombres Pero son Muy poderosas Hasta que La protagonista Y el resto De sus compañeras Van a encontrarse Con chicos Chicos Y chicos De otra aldea Pero entonces Es una comedia También de ninjas Producida por el estudio Cloverworks Está basado En un manga Y va a dirigir A un público Shonen Así que lo van a poder Disfrutar Muchas personas Después 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 Ah por dios Esto seguramente Lo habrán esperado Un público Desde hace mucho tiempo Mucho Mucho Tiempo Se viene Shin Iki Towsen Se viene Iki Towsen Con una nueva calidad A ver He hecho ¿Por cuál estudio? ¿Qué estudio hace Iki Towsen? Bueno no lo podemos ver Pero parece que se viene Con todo Con los arcos Finales Con los arcos Que nos estábamos faltando Los últimos arcos Que necesitábamos ¿Pero qué le pasó A Iki Towsen? O sea Iki Towsen tuvo Muchas temporadas ¿Es una serie longeva? ¿O fue muy censurada? ¿O realmente No le llegó A todo el público Que debería llegarle? ¿Qué le pasó Iki Towsen En el medio? Como para que no se pudiese Terminar la serie Hace bastante tiempo Pero bueno Al fin va a llegar Al fin llega El Shin Iki Towsen ¿De qué trata la historia? Por si no lo conocías Por si no conoces ¿Qué es Iki Towsen? Se trata Sobre Los ¿Qué te puedo decir? Las reencarnaciones De los generales De la guerra De los tres reinos Que en esta nueva época Que cada Cada generación Que ellos reviven Se pelean Por ver Quien es el más poderoso De todo Japón De toda China Pero En cada una De esas reencarnaciones Ellos repiten La misma historia Del pasado O sea Siempre mueren Los mismos Siempre ganan Los mismos Solamente que En esta nueva ocasión Donde Las protagonistas Representan A los colegios Más poderosos De Japón No La historia va a cambiar La historia va a cambiar Con la protagonista Con su primo Con todos sus amiguetes Y van a haber Alianzas que Durante la guerra De los tres reinos Nunca hubieran Bueno Entonces En Shin Iki Towsen Por más que te lo cuente Así todo recopado Re histórico Van a haber muchas peleas Van a haber muchas Waifus Buenarras Y siempre se van a romper La ropa A puño limpio Así que la serie Tiene mucha acción Por un lado Y mucho Eki Por otro lado Es una serie Donde vos decís 50-50 Tiene 50 de acción Tiene 50 de Eki Ah Y por fin Continúa Por fin Continúa La legendaria Shin Iki Towsen Pero bueno No todas las series Son de acción Pero si pueden tener Un poquito de drama Y es así como Nos encontramos con La nueva serie Beardy Wayne Golf Golf Gears History A ver si lo podemos pronunciar bien Beardy Wayne Golf Gears History Es una serie Donde las dos protagonistas Eva y Aoi Van a competir Ambas Vienen de diferentes lugares Ambas vienen de diferentes mundos Van a competir En el mini mundo Del golf En el mini mundo Del golf femenino Y van a ver Diferentes Acá es donde tenemos que decir Que explota No solamente El spokon De deportes De nichos Sino que también Explota la habilidad Del escritor Para narrarte Una historia Detrás de este deporte Por ejemplo Acá Nos meten Mucho drama De competencia Como vamos a ver Que algunas son patrocinadas Otras no Otras vienen de familias pudientes Otras tienen un ape Un pequeño hobby Que lo quieren explotar Desde la secundaria Entonces vamos a ver Todo lo que es Ese deporte Y sus personalidades Producido por el estudio Panda y Nanko Pictures Es una serie original Es una serie Que no tuvo manga No tuvo novela Ni tuvo webcomic Así que Se viene Se viene Se viene En abril Nomás Para ver Cuantos episodios tendrá Pero bueno Ahora si Series que no son originales Series que vienen De franquicias Pero que la pegan Y la rompen totalmente En su pequeño público Vamos a encontrar con Bueno No pequeño público Guiño Nos vamos a encontrar Con Shadowverse Flame La segunda serie O sea Sería el segundo arco Del universo Del anime De Shadowverse Shadowverse Es un juego de cartas Que podés encontrarlo En tu dispositivo móvil Lo podés encontrar En computadoras Está bastante bueno Es un juego Que tiene mecánicas Bien meta Mecánicas muy copadas Te va a recordar A ver A ver A un estilo de juego Bien japonés Se aleja totalmente De lo que es su dios Se aleja un poco De lo que es el magic Se aleja un poco De lo que es El juego de cartas TSG occidental Pero está bastante bueno Está muy bueno Y tiene diferentes dinámicas Tiene diferentes familias Para jugar Y entonces En esta segunda temporada Del anime Cambia de protagonista Así como lo hizo Shuyo De Shuyo a Shuyo GX Acá vamos a ver La historia de Lightenryu Que viene del colegio Shadowverse Donde estudian Cómo jugar Shadowverse Y se va a tener que enfrentar Sí o sí A los Seven Flames A los siete Más campos De los clubes De Shadowverse O sea Está bastante bueno Es una serie Spoken de cartas Es una serie De juegos de cartas Me encanta Está producido Por el estudio SEX Dios ¿En serio Se llama Estudio SEX? Pero sí Ojo 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 Youtube No me vayas a A bloquear esto El estudio Se llama SEX Pero es escrito Por Z O sea Con Z E X C S Sí Por favor Se pusieron ese nombre Reapropósito Se pusieron ese nombre Reapropósito Y va a ser estrenada En Crunchyroll Así que lo vas a encontrar Subtitulada Después lo encontré Es doblada también En diferentes idiomas A partir del 2 de abril Bastante copado Me llama la atención Y seguramente Sea una de esas series Disfrutables Para ver así Semana a semana Así que vale la pena A ver También Nos encontramos con La segunda temporada De Comisán Como Jude Su O también conocido como Comisán No se puede comunicar La serie que hizo Que muchos 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 dobladores O sea Muchos subtituladores Muchos fansubs Se ganaran El reconocimiento Del público Porque Esta serie Tío Esta serie Donde la protagonista No puede comunicarse Porque tiene una timidez Extrema Y va a tener Muchos Muchos momentos cómicos Con el protagonista Que se devuelve Su primer mejor amigo Es una serie De life of life Pero la protagonista Como no te habla Te escribe todo En un pizarrón Y mientras Te escribe en el pizarrón Te digo Netflix no te Subtitula Lo que está En el pizarrón Netflix no te Subtitula Todos los chistes Y todos los gags Y todo lo que Ella dice O piensa Escribe en el pizarrón Entonces vos Solamente te quedas Con lo que No dice ella Y lo que dice El otro protagonista Entonces si Los fansubers Te subtitularon Todo Los fansubers De internet A los que vos Siempre decís Ah pero ustedes Están jugando Con cosas Que no tienen licencia Son los héroes De esta historia Vos querés disfrutar Comisanwa Cominoshu Si no más Encima te encontrás El manga Impreso acá En el país Así que es Como para disfrutarlo Doblemente Después Uff No Vieron que les dijimos Que se estrenaba La segunda temporada De Shadowverse Flame Bueno Va El segundo arco De Shadowverse Se viene un nuevo arco De Yuio Yuio Go Rush Una serie producida Por el estudio Bridge Que Uuu No sé Si va a continuar Con la misma dinámica De la temporada anterior Lo que pasa con Yuio Es que De arco a arco Siempre cambia La mecánica de juego O siempre te presenta Una nueva mecánica Y todo eso Condiciona Al juego real Al juego de TSG Que nosotros jugamos acá O en Japón Así que no sabemos Qué decirte Wow Van a salir nuevas cartas Va a salir una nueva mecánica Pero Uff Dios No sé Qué decir Ya Mira El diseño de personajes Al menos cambió Con respecto al arco anterior Donde Ya Yuio tiene como una Como una estructura Donde la primera temporada Va dedicada a ser chicos La segunda temporada Va dedicada A un público más adolescente Y la tercera A un público que ya creció Viendo los dos Arcos anteriores Cada uno de los arcos Siempre están separados A excepción del arco 5 Que trató de unir un poquito La historia de ambos Y de la película Donde directamente Se atra Donde los protagonistas Se conocen a través del tiempo Está buenísimo esa peli Pero bueno Entonces Yuio Go Rush Nos va a presentar Otras nuevas cartas Otra nueva forma de jugar Y no sé No estamos como muy Ansiosos ya por Yuio Desde Brains Les digo la verdad Desde Brains Que ya no estamos tan ansiosos Por Yuio Y Yuio Go 7 Yuio Go 7 realmente Era pasable Era otra serie Más del género O sea Yuio creó Un poco lo que es Esta Este subgénero De juego de cartas En el anime Este subgénero De poco de cartas Pero así mismo También se reiteró Así mismo Su propia fórmula Y bueno No la vamos a estar esperando Ni siquiera La vamos a recomendar Pero seguramente Alguna carta Que salga ahí Va a ser importante Para el meta O para el juego Durante al menos un mes Hasta que la baneen Las cartas Un mes Van a ser importantes Esas cartas Pero bueno Ya estamos terminando La lista Ya terminamos la lista Con los últimos Ovas Y series originales Donde vamos a ver La segunda temporada De Ultraman Que fue estrenado En Netflix Y viene esta segunda temporada Que es como una especie De serie super Ultra CG Pero realmente Vale la pena Realmente Si te gustan El Seine Si te gustan Los super sentais Vas a querer ver Esta ópera Producida por Production Y Head Y por Solar Digital O sea Reviven a Ultraman Hay que verlo También nos vamos a encontrar Con la segunda temporada De Tiger and Bunny Esto me llama la atención Hace tiempo Que no sabíamos De Tiger and Bunny Y Google Google es una Google se estrena El 28 de abril En Netflix Wow ¿De qué se trata Google? Se trata de un mundo Futurista Donde Tokio Se ha quedado Sin gravedad Donde la gravedad De Tokio Se ha destruido Por completo Entonces un chico Y una chica Se van a conocer Se van a acercar Ambos Y en este mundo En este mundo Sin gravedad Vamos a ver Que hay gente Que disfruta Haciendo parkour O sea El mundo se queda Sin gravedad Y la gente Hace parkour ¿En qué están pensando? Pero bueno Van a ver varias historias Alrededor de este mundillo Distinto Este mundillo Donde van a descubrir La forma para cambiarlo todo Para volver Hacia el mundo Anterior Para poder recuperar La gravedad Básicamente Y está producido Por el estudio WIT Así que al menos Va a tener calidad De imagen Potente Una calidad audiovisual Muy buena Pero hay que ver Queremos verlo ya mismo Queremos descubrir Que es Las Buble Que se estrena El 28 de abril Con 100 minutos Ah Es un largometraje Así que bueno 100 minutos La animación pura de WIT Te lo re agradezco Inyecten los amigos Y bueno El último OVA Es un OVA De 2 episodios Que se estrena El 27 de abril Para 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 Wow El evento De Nakano Sun Plaza En Tokio Estamos hablando Del OVA Que se va a estrenar Por streaming Wow Esperen un momento Se estrena por streaming El 5 de marzo Pero tiene fecha Para el 27 de abril Hmm Capaz Lo estrenen antes Para el evento Y después Se estrenen Para el mundo Si capaz Pase eso Digamos Vamos a tener que esperar Hasta el 5 de marzo Pero bueno Es El OVA de Yoko Con Moriarty Donde Ustedes ya han visto La serie completa Tiene tintes históricos Tiene tintes psicológicos Y el protagonista Es el villano De Sherlock Holmes Así que Lo van a poder disfrutar Es el villano De Sherlock Holmes Pero de una versión Más billone Así que si Lo van a disfrutar Completamente Y se vienen Películas Películas de anime También ahora A la vuelta De la esquina Nos encontramos Con la película De Tananana Anayome Togun Bah ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Las quintillisas La película De las quintillisas Si Me molesta Un poco La traducción O sea Que toman A veces En diferentes Países No sé Si llamarlas En español O llamarlas En inglés O llamarlas Directamente En japonés Pero Gotobu no Hanayome La película Va a terminar La serie No sabemos Si O sea No dicen Que va a terminar La serie Va a terminar El final De la serie De anime Pero Pero Podrían Podrían Sorprendernos Podría Cambiar El final Que ya Conocemos Del manga Donde Por si Tenemos que Contártelo Claro que Si Nos estamos Re olvidando De que se trata Gotobu no Hanayome La serie Se trata Sobre Un estudiante Que es Re aplicado Es Re inteligente En el colegio Pero no Tiene plata Entonces Toma el trabajo De asesorar A una chica En sus estudios Una chica De su colegio Que es nueva Que es nueva No conoce a nadie El problema Es que no es solamente una chica Son cinco chicas La plata que les va a dar Para poder ser su profesor Va a ser más que suficiente Para meterse en líos Con ellas Sin embargo Sin embargo Ella no quiere estudiar Ninguna de las otras chicas Quiere estudiar Y lo ven como si fuese Un intruso En su relación Familiar Pero a lo largo De la serie Vamos a ver Como él se va a estar Acercando a ellas Como la relación De estudiante Y maestro Va a cambiar Con un tinte romántico Y bueno Van a haber muchas escenas cómicas Vamos a descubrir Lo que las diferencia De estas cinco quintillisas Que por más que sean Como gemelas Cada una tiene Su propia personalidad Su propio estilo Su propio humor Y son muy diferentes Aunque físicamente Sean iguales Básicamente es una comedia romántica Con un poquito de drama Pero es un arema Es un arema No te voy a mentir Es un arem puro Y si disfrutaste Las temporadas de anime Vas a querer terminar Esta película Y decir Por favor Que esta vez Si gane Mi waifu La serie de manga Porque esta basada En un manga Es Fue Impresa Acá en el país También tenés Varias ediciones En inglés O en español Así que Si querés verlo Si querés terminarlo Antes de ver la película Lo podés conseguir La película se estrena El 20 de mayo El 20 de mayo Lo peor que puede suceder Ojo No queremos adelantarnos a nada Lo peor que podría suceder Es que tenga un final abierto O que quiera tener una segunda película Pero Es poco probable En este momento Es poco probable Así que este va a ser el final De la serie El final de Gotohu no Hanayome En el cine Bueno El cine es japonés O nosotros lo vamos a ver Por stream Seguramente Después nos encontramos Con la película De Dragon Ball Super Super Hero Que es una secuela Que es una secuela de la película Dragon Ball Super Roll Y donde vamos a ver Como nuevos superhéroes Se introducen en el mundo De Dragon Ball Pero que pasa Van a tener que enfrentarse A peligros reales Donde Gohan Goku Y todo este Este jugador De superhéroes Van a tener que trabajar En equipo O peleados Para ustedes ¿Está bueno O no está bueno Que Toriyama Y Toyotaro Traten de De agarrar Tópicos del occidente Traten de agarrar Porque en todo Dragon Ball Siempre hicieron eso Siempre agarraron O cosas así De Hollywood O cosas muy copadas Así Occidentales Y lo metieron en su obra A veces como cameos A veces como personajes secundarios Pero se nota Se nota que hay muchas referencias Hay muchos Muchos Hay mucho de eso Hay mucha Cultura Si en fila Detrás de De Toyotaro Y de Toriyama Así que Que hagan una película Al estilo superhéroe Realmente me copa Realmente me copa Bastante Encima Tiene Tiene bastante CGI Así que vamos a ver Que tan buena está Vamos a ver Que tan divertida Es porque Dragon Ball Siempre hay diversión Y encima Le van a tomar Nuevamente Le van a poner relevancia A Gohan Que se había vuelto Un oficinista más Un oficinista japonés Y a Piccolo Que se había vuelto Una niñera A ver si vuelven a pelear A ver si vuelven a ser Héroes jóvenes Pero bueno Se estrena ahora en abril Así que el 22 de abril Lo vamos a querer ver Si o si Películas más esperadas Bueno Oh por Dios No sé si ustedes En algún momento Encontraron en Argentina En los cines Las películas de Free Me acuerdo que hicieron Una maratón De las películas de Free Que es una serie Sobre nadadores olímpicos Nadadores profesionales Con mucho drama Mucha comedia Muchos de Lies Pero es un spotcon deportivo Entonces nos vamos a encontrar Ahora con la quinta película De Final Stroke No sé Ya había sido Como ya había terminado Un poco Con las películas anteriores Pero bueno Esta es una parte De las películas de Free Termina definitivamente A partir del 22 de abril En el cine Y fue producida Por el estudio Kyoto Animation Otra película más Las últimas películas De esta lista Claro que sí Tenía que ser La vigésima quinta Película De Detective Conan Halloween no Hanayome La película Se va a estrenar Durante la Golden Week Japonesa Y A ver A ver A ver No tenemos mucha data De la peli Pero Ustedes ya vieron Hay tantas películas De Detective Conan Como películas De Pokémon Así que sí Seguramente Muchos van a querer Verla Disfrutarla No sé No creo que llegue Acá a los cines De Argentina Pero sí Lo van a poder disfrutar Por Netflix O por su servicio De streaming favorito Y por último La película Que ya te habíamos Adelantado Anteriormente En uno de nuestros Videos semanales Que es La película Recycle Of The Penguin Room Una serie Va Una peli Que funciona Como remake Homenajeable Aniversario Por los 10 años De la serie original De Maguaro Penguin Room Donde Parece que va a estar Rebido en dos capítulos La peli O eso es lo que nos mencionan Acá Se estrena el 29 de abril Y vamos a ver Y vamos a ver como Incluye nuevas escenas Tiene una mejor calidad Es una serie psicológica Con tintes mágicos Con tintes Con tintes Un poco Del 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 billojo Pero solamente El billojo Lo toman como Te habíamos dicho anteriormente El billojo El billojo Solamente Está presente En lo estético Para tapar Otras cosas Otras cosas Más psicológicas Así que Lo recontra Recomendamos Lo recontra Recomendamos Y Obviamente Vamos a ver si lo podemos ver El 29 de abril Va a estar en Japón Así que vamos a tener que esperar Un poquito más Pero bueno Esto ha sido todo Las series de anime Las películas Los obras Las continuaciones Y los originales De esta temporada De la temporada De la primavera 2022 Japonesa Esperamos que Te haya divertido Esperamos que te haya informado Y nos vemos En una próxima edición De RS Cine Llenando Siempre Derechito Al vicio Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Home